... Vamos a ver qué nos cuenta Oscar esta semana. La semana pasada hablamos sobre viralidad y sobre las claves para que vídeos sencillos estén bien posicionados en internet. ¿Qué nos traes esta semana Oscar? Exactamente. Estuvimos hablando de también cómo empezar a montar nuestro negocio en internet, cómo posicionar esos vídeos y bueno, nos han llovido muchas consultas Marta y muchas de las consultas son de dónde crear mi página web, cómo crear mi página web, qué tengo que poner dentro de mi página web o cómo elegir el contenido de mi página web para posicionarla. Hoy voy a hablar de un concepto totalmente diferente y que me gustaría explicárselo a todo el mundo, además que es uno de los grandes secretos que utilizan los grandes gurús del marketing. Toda esta gente que está vendiendo muchísimos artículos por internet, vídeos, tutoriales, incluso grandes conferenciantes que la gente paga un dineral por escuchar lo que comentan, que es uno de los secretitos que voy a explicar hoy que quiero que todo el mundo tenga en cuenta antes de montar su página web. Hoy voy a decir que lo más importante ni es tu página web, que tampoco es el posicionamiento web, ni el diseño de la página, ni el dinero que te gastas en publicidad, ni cómo orientarlo las redes sociales. Voy a tirar todo eso por el suelo para empezarnos a centrar en algo más básico, en mirar las webs y nuestros clientes como personas, no como algo técnico. Hoy voy a hablar del por qué marketing, un concepto nada conocido, pero que los grandes en el marketing online sí que lo conocen. ¿Qué vamos a conseguir con el por qué marketing, Marta? Vamos a conseguir más presupuestos aprobados por nuestros clientes. Vamos a conseguir no estar luchando por el precio, es decir, poder vender al precio que queramos nuestro producto, siempre que esté dentro de una normalidad. Después, muchísimo menos gasto publicitario, fidelizar al cliente y poder cualquier pequeña empresa luchar contra lo más grandes, contra las multinacionales. ¿Vale? Entonces, bueno, he preparado una pequeña grabación para explicar el concepto del por qué marketing. Vamos a escuchar este corte. La idea es esta. Nosotros cuando vamos a una fiesta, estamos hablando con nuestros amigos. La verdad es que no nos importa qué hacen. Uno es ingeniero, otro es profesor, otro trabaja como albañil. Eso no importa. Lo que nos importa a nosotros, lo que determina si esa persona es digna de ser nuestro amigo, es lo que piensa y lo que cree. ¿Por qué hace las cosas que haces? ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? No qué hacen. Y la gran mayoría del marketing del día de hoy, desafortunadamente, se pierde ese concepto, no un poco, totalmente, porque hablan puramente de lo que hace la empresa. ¿Por qué? Como decía Mourinho, ¿qué te dices tú? ¿Por qué nos has querido poner este corte? Exacto. En este corte nos he pensado un poco lo que estaba diciendo, en cómo valoramos a nuestros amigos. Verdaderamente valoramos a las personas por lo que son, no por lo que tienen o por lo que hacen en su mundo profesional. Nos da igual, nuestros amigos no los valoramos porque sean grandes ingenieros y tal, los podemos respetar más en algún sentido profesionalmente, pero verdaderamente nuestros amigos son por lo que son, digamos, y por qué hacen las cosas, por qué son tus amigos, ¿de acuerdo? Pues esto, aunque parezca un poco complicado y no sepáis por dónde voy, esto lo vamos a aplicar a las páginas web y a vuestro negocio y con lo que vais a conseguir cambiar la metodología del marketing, ¿de acuerdo? Cambiar la forma en la que encaráis los negocios, ¿de acuerdo? Porque en las páginas web estamos hartos de ver a la gente que habla de lo que hace, ¿de acuerdo? Un montón de categorías, un montón de productos descritos, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar a pensar antes de crear una página web, vamos a empezar como seres humanos, como personas, como personas que nos comunicamos con otros seres humanos y por último vamos a pensar como empresarios, ¿de acuerdo? Como ejemplo he buscado un buen ejemplo, ¿de acuerdo? Me he dado cuenta que el 99% de abogados utilizan este tipo de marketing que voy a explicar a continuación. Que entras en su página web y te dice, vale, yo soy abogado, tengo un máster en gestión de empresas, máster en finanzas, un MBA en administración comercial, máster del universo, ya solo les falta, ¿de acuerdo? Nuestro horario es muy amplio, podéis contactarnos las 24 horas, nuestras especialidades son laboral, divorcios, fiscal, mercantil, ganamos el 99% de los casos, mira a nuestros clientes y te salen los logotipos de todos tus clientes, normalmente estamos hartos ya de ver esto, ¿de acuerdo? Tenemos 20 años de experiencia y llámame primera consulta gratuita o ven a visitarnos primera consulta gratuita, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ponernos como la persona que está buscando ese abogado, ¿de acuerdo? Imagínate que estás en medio de una separación terrible, que no sabes cómo afrontarlo legalmente o que tu mujer o tu marido pues te va a quitar todos los bienes que habéis estado cosechando y no sabes cómo defenderte o vas a tener un juicio penal en el que tienes a lo mejor una pena de años de cárcel o una inspección de hacienda en que te pueden arruinar la empresa. En ese momento tienes temor, tienes dolor, desesperación, pero de repente visitas una página web que te dice Hola, soy Damián García y creo en crear relaciones de confianza. Antes de trabajar juntos quiero conocerte personalmente y quiero que me conozcas a mí para que puedas sentirte cómodo y contarme todos los detalles de tu problema. Aún más íntimos y horribles que sean, quiero que me los cuentes, quiero que te sientas como si estuvieras en tu familia, que te sientas como estás en tu familia cuando estás en nuestra oficina. Si quieres trabajar con una persona así, puedes llamarnos. ¿De acuerdo? Entonces esto es otra forma de decir el por qué hago algo, qué es lo que quiero con mis clientes. Las personas en verdad cuando visitamos una web o compramos por internet echamos de menos esto de ir a una tienda a comprar o tener una relación personal con esa persona o mucha gente entra en nuestra web y ve lo mismo que ve las otras, que sí, que tienes un máster, que estás especializado. ¿De acuerdo? El 90% o 95% de abogados están especializados en todo. Se trata de diferencias. Exacto. Hay que crear relaciones basadas en la confianza con nuestros clientes. ¿De acuerdo? Que cuando nuestro cliente visite nuestra web se sienta bien, se sienta que hay personas detrás. No es lo mismo visitar una web que basa quiénes somos y ves el grupo, el equipo, aunque sea un poco, aunque sea una oficina muy modesta, ¿de acuerdo? Pero los ves ahí y ves que hay personas detrás. En cambio ves otras webs con mucha tecnología, con una programación inmensa. Pero impersonales, frías. Exacto, impersonales, frías. Entonces, esto va a marcar la diferencia. Esto es lo que puedes marcar la diferencia tú con un pequeño proyecto o con una pequeña idea, ¿de acuerdo? Porque a todos nos gusta hacer tratos y compras entre personas. Ese factor humano. Y también al empresario, como sensación cuando está vendiendo, cuando está ahí, le gusta también tratar con las personas, tratar con sus clientes, que se sienta bien, ¿de acuerdo? Esto también es muy aplicable a todo lo que son las relaciones después entre personas y tal, pero si lo aplicamos al marketing, sin duda, yo lo he aplicado a muchos clientes, he conseguido que lo apliquen, porque hay que sentarse y pensar tranquilamente que por qué estamos haciendo esto, qué es lo que queremos y qué es lo que queremos dar, ¿de acuerdo? No qué es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces consigue resultados muy mágicos, muy mágicos. Notas como las ventas y la solicitud de presupuestos crecen. Notas que cuando te llama el cliente ya confía en ti, porque sabe que hay una persona que quiere darlo todo por ti y que disfruta haciendo bien su negocio. También algo muy importante, Marta, que están muchísimos estudios de neuropsicología aplicada al marketing, que existen, hay de todo aplicado al marketing, ¿de acuerdo? Está demostrado que el ser humano, que cualquier persona toma en un milisegundo su decisión de la compra. En ese milisegundo puede decir que sí o que no, pero si conseguimos que en ese milisegundo diga que sí y tenga confianza, ya lo tenemos ganado. Ya pueden venir otras marcas con precios más bajos o con otro tipo de calidades, pero cuando confías realmente en alguien, es decir, esto nos pasa mucho al día a día, que cuando vamos a una tienda o algo y un comercial nos da confianza, ya no miramos más, dejamos de mirar, ya nos quedamos ahí y volvemos y volvemos y volvemos. Y posiblemente no sea el mejor producto y en otras tiendas tengan el mismo producto o mejor, a mejor precio. Pero esa confianza, esa relación basada en la confianza, es lo que nos va a traer el éxito en nuestra página. Y hay que intentarlo aplicar antes de crear lo que es técnicamente una página web o un negocio en Internet.